David. ¿Y si me gusta alguien de aquí? ¿Alguien de aquí? ¿Y este quién es? David. Eh, ni se te ocurra hablar con ella. A ver, ¿cómo te va en el agujero? ¿Crees que soy menos prisionera que tú? ¡Escuchadme por una vez! Aquí murió un chico. ¡Abran la puerta, por favor! Desde que murió mi hermano... ...le veo... ...alguien de aquí. Y mi hermano me conduce a él. ¿A quién murió un chico? Hay algo en el sótaro de tu padre que debes ver. Sabía que eras un puto chivato. No me obligues a meterte una bala de plata. Solo uno de los dos salta de aquí, ya lo sabes. Lo sé. Bienvenido a mi mundo.